Ya se encuentra en la ciudad de Lima la menor de 11 años que quedó embarazada producto del abuso sexual de su padrastro en Loreto, ya que en una junta médica le negó el acceso al aborto terapéutico. Al respecto, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado mostrando su preocupación por este caso. Ante ello, el primer ministro Alberto Tadola aseguró que están realizando un seguimiento cercano de la menor. Las normas peruanas regulan estos casos. Siempre tiene que presentarse como condición el peligro en la vida y en la salud de la madre. Nosotros somos respetuosos de las opiniones de los organismos internacionales que han despedido una serie de recomendaciones y estamos haciéndole un seguimiento muy cercano a este caso a través del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que la menor a quien denominaron Mila para proteger su identidad se encuentra en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables garantizó una atención integral de la menor. Han emitido un informe y ha sido trasladada el día de hoy a nuestra ciudad capital para poder en el Instituto Materno tener la evaluación de su salud. Velaremos por que se resguarde su salud integral y se restituye sus derechos vulnerados. Según los abogados que apoyan a Mila, corresponde que una nueva Junta Médica, esta vez en Lima, reconsidere la negativa del aborto terapéutico. Ya tienen que tener la reconsideración. Eso significa ya debe haber una Junta Médica integrada por especialistas que trabajen con estos enfoques que ha omitido la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto y que se aplique la guía de acceso al aborto terapéutico. Otro tema que ha causado indignación en este caso es que un juez de Iquitos negara la prisión preventiva al hombre que abusó sexualmente de Mila desde los siete años. No es la primera vez que las Naciones Unidas se pronuncian por un caso similar en nuestro país. En junio pasado condenaron el accional de la justicia peruana por negar el aborto terapéutico a Camila, una niña de 13 años que también fue víctima de abuso sexual en Apurimac.